All right, así que iniciemos aquí con el master class. Ahora, tu primer análisis. Siempre quieres encontrar en qué sector debes de estar invirtiendo. Y para ver eso, vas a ver los ETFs de los sectores. Queremos ver cuál es el que tiene más fuerza. ¿Ok? Las compras y ventas. Las ETFs es porque uno puede comprar acciones de una empresa o acción. Esto es una acción que compra en un fondo y ese fondo compra un grupo de acciones. Es como tener 50. Por ejemplo, en el S&P 500, que es uno que vemos para la dirección, que es el símbolo SPY, hay 500 acciones dentro. Ahora, esas son las 500 más fuertes en la opinión de Standard & Poor's. La compañía Standard & Poor's califica a las 500 mejores empresas. Por ejemplo, el DIA, que es lo que se llama los Diamonds, o el Dow Jones Industrial Average, mide las 30 principales empresas. ¿Ok? Así que los ETFs de índices. Estos los usamos para dirección de la tendencia. Uno de los más importantes, que es el leader, que muchos olvidan, porque donde va el Dow Jones, los sigue el SPY, el QQQ y el IWM. Estos son colección. Por ejemplo, Russell 2000 tiene 2,000 empresas. ¿Ok? S&P tiene 500. Nasdaq tiene 100. Las 100 top de tecnología. El QQQ. El Dow Jones es una canasta de 30. Así que en vez de comprar una empresa, compras un grupo de empresas. Ahora, nosotros podemos jugar, puedes jugar igualito que una acción. Porque es una acción, solo que en vez de una empresa, es de un conjunto de empresas. Así que basado en lo que hace un grupo de empresas, es lo que hacen estos índices. Y de ahí hay lo que se llaman apalanqueados. Leverage quiere decir que amplifican el movimiento. Leverage quiere decir que amplifica el movimiento. Por ejemplo, TNA. Si tú piensas que IWM va a subir, podemos amplificar la movida jugando TNA. Por ejemplo, si vamos aquí, TNA. Se mueve el triple. Por eso se llama el 3X Bullshares de los Small Caps. Small Caps son empresas de poco valor. Poco valor hablando de que no son como un Apple o Microsoft en suma. Porque hay algo que se llama Market Cap. Por eso se llama Small Caps. Market Cap, un término que tienes que ser familiar. Por ejemplo, si vamos a Apple, el Market Cap de Apple es trillones. Trillones, ¿verdad? 234, 2345 billones de dólares. ¿Cómo calculan eso? Es tomar en cuenta todas las acciones que hay emitidas. 16 billones que están emitidas. Multiplicado por el precio de cada acción, 148. Así que ese es el valor total. Cuando están billones, eso es lo que se llama un Large Cap. ¿Vale? Que esos están en el SPY. Unas que están con menos capitalización. Es lo que se considera un Small Cap. ¿Vale? Que este número es mucho menor. ¿Sí? El valor de todas las acciones ahí. ¿Ok? Así que, por ejemplo, SPY. ¿Vale? Si te gusta SPY. ¿Vale? Y tú crees que el SPY va a subir. Este es el triple X. ¿Vale? Que triple apalanqueado. Quiere decir que se mueve el triple que el SPY. ¿Vale? Que tiene más movimiento que el SPY. Que es el Directional SPY Leverage Shares. Así que es otra forma de jugar ETFs que están... Apalanqueados. Ahora. Tú... Hay ETFs que son inversos. ¿Ok? Por ejemplo. SPXS. ¿Vale? Si tú crees que va a caer la bolsa. El S&P. Por ejemplo, este... La bolsa ha estado subiendo. Este baja. Cuando la bolsa cae. Este sube. Es triple O. Quiere decir que este subiría fuerte si hay una bajada fuerte en la bolsa. Entonces sería una de las mejores formas de aprovechar una caída en la... En la bolsa de valores. Puedes ver los periodos que ha subido cuando la bolsa baja. ¿Ok? Y hay muchos de esos. Hay como TCA. CH. VXY. Es la volatilidad. Casi como puede llamar el miedo. ¿Ok? Que... Ahora el miedo está bajista. ¿Ve? Algo que también mira uno todos los días. Es el VIX. Porque eso... Mientras el VIX esté en el punto bajo. Quiere decir que el fear está bajo. El miedo está bajo. ¿Ok? ¿Ok? ¿Y cómo compraríamos el SPY? ¿Cuánto vale? Siempre ha sido mi duda. ¿Cuál es el valor del SPY? El SPY... ¿Ok? Es 400... Ahora está 407. Es... 10 veces menos que el index del S&P. Si uno compra la acción del SPY... Por ejemplo, una acción en el SPY... Sería... 407... Dólares. Ahora si entramos... El option... Jugamos el que cuesta 30 centavos. Es que nos gusta. Si vemos una bonita señal en el SPY... Jugamos el que cuesta 30 cents. En las opciones. ¿Ok? Que vamos a aprender... Diferentes tácticas que puedes usar cuando da una señal el SPY. ¿Ok? Ahora... Aquí... Estos son los sectors. Y esto es importante. ¿Ok? Algo... Antes de empezar... Tú quieres enfocarte... En acciones. ¿En cuál de estos sectores... Son los que están más fuertes? ¿Ok? Esto es lo que se llama... Sector Analysis. ¿Ok? Y estos son los principales sectores. Por ejemplo, el financiero. El de las ventas al detalle. ¿Ok? Están como... El financiero está en los bancos. ¿Ok? X of... Lo retail. Ahí están como Macy's, Walmart, Target. Las ventas al detalle. Los semiconductors. Ahí está NVIDIA, Intel. La transportation. Ahí están empresas como American Airlines. Las líneas aéreas. Energía. Hay todas las empresas de energía. Los constructores de casas. Homebuilding sector. El de salud. El de tecnología. El de consumer... ¿Qué? Staples. Consumer staples son... Cosas que vas a comprar siempre. ¿Ok? Por ejemplo... Cereal. Pasta de dientes. ¿Ok? Esos son consumer staples. XLT sería la tecnología. Biotech. Las farmacéuticas. ¿Ok? Porque si vemos un sector que tiene fuerza. ¿Ok? Como este año... Energía fue el sector ganador. O vemos que están en un punto clave. ¿Ok? Como hemos visto... O que el sector mismo... Por ejemplo, como XLF. Cuando bajó... Habíamos visto este bajo. Que era... Su techo. ¿Ok? El punto más bajo antes de COVID. Que se diría que iba a ser un support enorme. Era su bajo... Su alto en 2018. Support. Que vamos a aprender cómo marcar estas áreas de support resistance. Y teníamos el 200. Y ahí es exacto donde... Rebotó. Y ahora hemos visto fuerza. ¿Ok? Hemos tenido... Empuje. Descanso. Y ahora empuje. ¿Ok? XLI. ¿Ok? Que ahora mismo estamos... Vamos a ver qué hace aquí. Si la energía todavía tiene más... Gasolina. Va a romper este... Este es el alto. Más alto. Y está haciendo una bandera. Sobre un alto de 52. Week High. Y es un alto... Muy importante. Cuando miras un sector haciendo... Hay un término que van a escuchar mucho. Que se llama 52 Week Highs. ¿Ok? Que son altos... Más altos de las 52 semanas. Pasadas. Este es un alto... Más alto de varios años. Que un break ahora que... Y más ahora que viene el invierno. Podría ser muy... Muy... El winter. Viene muy fuerte... El frío. Energía tiende a ser muy fuerte. Y la... Por ejemplo, la política. Siguió igual después de las elecciones. Así que energía va a continuar... Siendo... Cuando ganas Demócratas... Este es un sector... Que te enfocas. ¿Verdad? Por eso cuando ganamos... Cuando ganó Biden... Dije enfocarse en el sector de energía. Ahí tiende a subir... La energía. ¿Verdad? Es un sector que se beneficia. Así que podemos... Aprovechar esa movida. Así que esto es uno... Que un breakout aquí... Empieza a buscar buenas acciones... En ese sector. Por ejemplo, hoy con XLF... Nos enfocamos en el sector... Financiero. Por eso me gustó Bank of America. Podemos buscar señales en Wells Fargo. Casi todos hicieron igual. Yo creo que solo es el... El último chop... Antes que hacemos un breakout. No me sorprendría si la próxima semana... Mañana vemos un kicker... O algo. Porque tuvimos enormes... Trap candles. No solamente en el ETF. Que van a aprender varios... Patrones de trap. Que pueden enfocarse. Que son señales muy buenas... Cuando miras un sector que está... Fuerte. ¿Ok? El salud. Es otro que se beneficia... Después de las elecciones. ¿Verdad? Porque también... Otro que sube cuando hay un... Gobierno demócrata. El sector de salud. Creo que va a continuar ese trend. Y estamos muy cerquita... A ser 52 week highs. Mira la fuerza... Que lleva XLV. Así que muchas acciones de salud. Healthcare. Que son diferentes a farmacéuticas. Porque las farmacéuticas estarían en... XBI. Que estas tenemos... Al fin. Creo que está cambiando. Tuvimos esta bandera. Estas fueron muy fuertes durante COVID. ¿Ok? Y de ahí bajaron. Obviamente porque tuvieron... Como todo. ¿Verdad? Cuando sube... Tiende a regresar aquí. Ahora este es uno que yo creo... Con la cantidad de insider buys... Que estamos viendo. Y... Llegó al punto... Bajo de COVID. Que ese siempre es un support. Y miren como aguantó ese punto. Hizo un doble piso. Esta es la primera bandera. Y está a punto de ponerse arriba... ¿Verdad? Del 200 promedio móvil. ¿Verdad? Hizo otro range. Podríamos ajustar el box aquí. Que si... Este es uno que yo creo que vamos a ver... Recuperación. Enorme. ¿Verdad? Y los directores. Cuando los directores compran... Saben que está... Barato ese sector. Así que un breakout aquí. Si vemos que el sector rompe. Podemos jugar el ETF. O podemos enfocarnos... En acciones. En ese sector. ¿Verdad? Porque aquí estamos buscando... ¿Cuál es el sector... Que está teniendo fuerza? ¿Verdad? Que ahora mismo estamos viendo... Financials. ¿Ok? Biotech puede recuperarse. ¿Ok? Tecnología fue muy fuerte... Durante la pandemia. No creo que va a ser el líder... En los próximos años. Yo creo que vamos a ver... En el próximo año Biotech. Salud. Energía. Los Semiconductors. Es uno que puede recuperarse fuerte. ¿Verdad? Es en... H. Que está también... Miren cómo están a punto... De romper esta bandera. ¿Ok? Que ahí está... Esto es uno que también... Tiene muchas compras de directores. Y... Miren ahí. Impulso lateral. Y ya rompió esta línea... De tendencia bajista. Que teníamos todo el año. Que aquí está el sector... Por ejemplo, Enderia. Aquí está Intel. ¿Ok? Que yo creo que van a ser ganadores... Grandes. ¿Verdad? Porque necesitamos... La demanda para chips. Y mucho... De esta bajada... No fue por... Que no hay demanda para microchips. Hay más demanda que nunca. Fue por los problemas de... Cadena de suministro. Que... Yo creo que en 2023... Se va a corregir mucho de esas... Va a alcanzar ya la producción... De cadena de... Suministro. ¿Ok? Así que ese es uno que... Está a punto de breakout. El de salud. El de los microchips. ¿Ok? Así que siempre tú... Nuestro análisis que vamos a hacer... Va a empezar... Sobre... Lo que hace... Estos sectores. ¿Ok? Ahora... También hay ETFs. ¿Ok? Por ejemplo... Como oro. Que no tenemos que comprar... El oro físico. Podemos comprar... GLD. Como hicimos esta semana. Que nos pagó... La semana pasada... Miércoles entramos... Hoy lo... Cerramos. ¿Ok? Que habíamos visto... Cuando miras... Tu análisis... Es... En... Esta acción. Que me encantó... Cuando vimos el Trap Candle. Vimos los dos martíos invertidos. Y vimos la explosión enorme. Así que si vemos una señal... Ya había roto... La tendencia bajista. Si vamos... Vimos oro... El dólar... Que va a inversor... Bajar. Podemos aprovechar... Una movida en oro... En... Con GLD. ¿Ok? SLD... Sería la de... Para una movida de plata. Que plata... Creo que va a tener... Hasta más fuerza que el oro. Y estamos viendo... Esa enorme movida. ¿Verdad? Porque está incrementando... Y más... Como he dicho... ¿Verdad? Una vez el dólar... Empieza a retrasar... Que está... A bajar... Este... Petróleo. ¿Verdad? Podemos jugar... USO o GUSH. GUSH sería el leverage. Por ejemplo... Si vamos aquí... USO es... United States Fund. ¿Verdad? Que cuando el petróleo... Empezó a caminar... Como... Este año. Y ahora ha ido lateral. ¿Verdad? No hemos visto... Tanta fuerza todavía... En petróleo. Nos gustaría ver... Breakouts... Para... En este sector. GUSH... Es apalanqueado. Se mueve hasta más. ¿Verdad? Miren la acción de GUSH... De 50... A 248. Así que esto es otro... Que puedes aprovechar cuando... Porque es... 2X. Quiere decir que se mueve el doble... A la alza o a la baja. Dependiendo de lo que haga... El barril. Que el barril cotiza... En el mercado de futuros. Que aquí puedes ver el precio... Cuando vas a comprar esos... No miras la acción esa. Miras... El precio de... Energía aquí. Que ahora estamos... Área muy importante... Que ha aguantado el oro... Perdón... El petróleo. Que es este... Sector... De 76... Dólares. Que ha sido un soporte fuerte. Ahora... Esta es... La caja que me gustaría ver... Que salga. Si puede romper petróleo... A este nivel... Que yo creo que a lo mejor lo hace... En este invierno. Vamos a ver si lo rompe. Ahí podemos aprovechar... Trades... En USO. En Gush. Y... Hay... Divisas. Por ejemplo... Nos gustó... El Aussie dólar... Que se lo alerté... Para ponerlo en la plataforma... De FX. Que todavía estamos dentro... Esta es la meta. Vamos a ver... Cuánto corre. Porque con el dólar bajando... Bail Flag Breakout. Estamos viendo a continuación... Aquí... Tuvimos un bail inverted hammer. Cuando rompió este inverted hammer... Pusimos la orden pendiente. Ahí... Si no tienes una cuenta de FX... Puedes aprovecharlo con FXA. Jugar un option... En FXA. La única ventaja... De jugarlo con FX... Que tienes apalancamiento. Puedes hacerlo con opciones... Sobre FXA. Pero a veces las señales se dan... En el medio de la noche. Y... FXA está abierto 24 horas al día. La bolsa... Esta solo podrías comprar... Durante horas de bolsa. Pero puedes aprovechar... Movidas. En el euro... En la libra. Ok. Con... Estos. Ok. UUP. El dólar. Por ejemplo... El dólar... Que está bajando. Ok. El índice es DXA. Pero en la acción... No hay una acción de DXA. Eso lo es... Comparando el dólar... Contra otros instrumentos. Pero si queremos aprovechar... Ok. Como jugamos... Ok. En la última master... Alertamos cuando rompió aquí... Y sigue cayendo el put... De UUP. Ok. Y... Que puedes jugar un put en UUP. Que ese sería el dólar... Si piensas que el dólar... Sigue... Bajando. Pero tu análisis... Es sobre el índice... Que es DXY. Ok. Porque esa es... El otro solo la forma... De ejecutar el trade. El ETF. Y los bonos... Ok. Los bonos... Que ahora ha sido... Un gráfico que pocos analizan... Y eso es uno de los más importantes... Porque piensa que es... Los... La tasa de intereses... Va a inversa. Ok. Este año... Con incrementos de tasas... Los bonos bajan. Ok. Porque... Todo este año... Miren ahí... De... 2022... Empezaron a incrementar las tasas... Los bonos bajaron. Aquí... Que la tasa... La puedes ver... El gráfico de la tasa... Es TNX. Y hemos visto... Que llegó a 4.3. Y... Los bonds... Que muchos miran... El entremedio... Porque el TLT... Es basado en los intereses... De 20 años... Pero obviamente... Lo que hace... El interés de 20 años... De 10 años... Impacta el interés de 20 años... Ok. Vimos el... El doble... Techo... Rompió... Y está empezando a bajar. Así que eso causa que... Si esto empieza a bajar... TLT... Que va inverso a las tasas de intereses... Por eso hemos visto... Enorme movida en... TLT... Ayer vimos un... Bello snapback... Que es uno de los 5 patterns... Muy fuertes para jugar... Así que eso es... Voy a aprovechar hasta... Movimiento de tasas de intereses... Ok. Por ejemplo... La próxima semana... Ok. Cuando muevan la tasa... Este es uno... Muy activo... Especialmente como se acerque... La fecha de FED... Anticipa... Y esto es muy positivo... Hoy viendo... Al CISDAQ... Casi que nos dice... Porque usualmente este se mueve... El dólar bajando... Casi que... Nos dice que los próximos días... En la bolsa van a ser... Al CISDAQ... Así que eso es lo que te da la indicación... Que es muy probable... Va a romper... SPY... Este alto... Viendo el TNX... Viendo el TLT... Cómo reaccionaron hoy... Ok. Así que esto es muy 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 fuerte... Algo... Sobre las tasas de intereses... Siempre digo... El FED balance sheet... Este es... No necesariamente... Solo pongo en Google... FED balance sheet... Aquí podemos ver cuánto está inyectado... Pero esta página es... Fabulosa para data... Del Banco Central de Estados Unidos... Solo quítale el FED balance sheet... Y podemos poner... Por ejemplo... Una de las cosas que siempre miro... PCE... Que eso es... Los... La tasa de inflación... Ok. Que mide... Ok. Bastante... Personal consumption... Esto es una... Para ver bastante... El M1... Money supply... Que esto se... Sabíamos que venía un rocket... Después de la pandemia... Cuando el money supply... Miren... En circulación... Había... Cuatro trillones de dólares... En circulación... Después del pandemic... Brincó a veinte trillones... Así que el dinero... Que está en circulación... Ok. Se fue cinco X... Casi cinco X... Durante el pandemic... Ok. Por eso digo que yo creo que... Todavía va a haber... Me traiga dinero... Nunca he visto más dinero... En circulación... Que ahora mismo... Por eso han incrementado... También los precios de... El... Los productos... Pero si también vemos... El two year... Versus ten year... Creo que se parece así... Voy a poner... Two year... Y ten year... Voy a poner... Two year... A veces... Ten year... Ten year... Minus two year... Aquí está... Ok. Y puedo poner... Max... Ok. Que este... Es a lo mejor... La única seña... Negativa... Que vemos... Para la economía... Para el futuro... Porque... Este ha sido... Un... Índice... Que puedes ver aquí... Antes del... Colapso de 2008... Cuando... La tasa de dos años... Se pone menos de la tasa de diez años... Ok. Y ahora hemos visto esto... Porque... Usualmente... Si yo presto a diez años... Quiero... Más... Interés... Que si te presto a dos años... Pero ahora... Ha revertido... Cuando se pone abajo de cero... Que lo vimos... En la recesión... En los noventas... Que tuvimos recesión... Al principio de... Que ocurrió después de septiembre once... Antes del 2008... Colapso... Aquí... Ya nos había indicado... Que iba a haber una... Corrección... Antes del pandemic... Y la pandemic bajó... Y de ahí... Se recuperó... Y ahora hemos visto niveles... Enormemente bajos... Este es... El question mark... Alright... Por eso yo creo que... Va a haber un rally... Porque hay tanto dinero... De circulación... Y de ahí si vemos... La corrección grande... Ok... Pum, pum, pum... En inglés... En uno... Para amigos de... Así que esto es... Una muy importante... De macro... Economía... Para entender... Los diferentes sectores... Así que los bonos de dos años... Contra los bonos de diez años... Ok... Así que aquí es cuando... Tu primer análisis... Es viendo... Todos estos sectores... De ahí vamos a entrar... Ahí entramos... En las acciones... Alright...